Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh Bienvenido a nuestro vlog acorde Este video está dedicado al pajarito que se encuentra en las afueras de nuestro estudio de grabación Que cree que le vamos a tumbar en el nido y está bastante, pero bastante enojado Vamos con el loco y ya volvemos con el video Así es, está bastante, pero bastante enojado Cada vez que vamos a entrar al estudio de grabación Aquí en Colombia le llamamos cocinera, es bastante enojón Bueno, entremos en materia, hay una canción que nos han solicitado muchísimo El Padre Nuestro, vamos con los acordes Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hagasme tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan De cada día Perdonamos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición Recuerdan que en la parte de abajo Dejen todos sus comentarios Y ahí mismo pueden conseguir nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram En bla 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 También te recordamos que estamos en Snapchat Y ahí juntos vivamos una hermosa historia La pregunta de la semana es ¿Tienes mascota? ¿Y qué nombre tiene? Como algunos ya conocen Nosotros tenemos dos lobos siberianos Uno se llama Trueno Y el otro se llama Tormenta Son nuestros dolores de cabeza Nuestros cabezones Nos vemos el próximo martes Con un nuevo vlog acorde Estábamos un poquito ausentes Pero ya volvimos Le mandamos un fuerte abrazo para todos Chao, chao y Love ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!